de Mendoza. Bueno, la idea es, siempre apuntando al turista, es llegar con lo mejor de Mendoza. O sea, tratar de sintetizar lo que es esta provincia que tiene muchísimo potencial turístico, ya sea con los vinos, con la artesanía y cultura, digamos, gastronómica, llegar a ese cliente lo mejor posible. Esa es la filosofía de casi todos nuestros negocios. Bueno, ¿y a qué apunta? Nosotros apuntamos a turismo relacionado con el vino. Esa es la gente que viene a consumir vinos a la provincia, tiene que pasar por el azafrán, tiene que pasar por el vino, porque, bueno, buscamos tener la mejor selección de vinos de la provincia y lo que no se puede encontrar, digamos, habitualmente en otros lugares. ¿En otros mercados? En otros mercados. ¿Y esto es como una excusa? En realidad te lo piden eso, te lo piden. Te piden, la gente que viene a Mendoza viene con la idea de encontrar cosas que en otras provincias o en otros países no se encuentran de Mendoza. Como es la filosofía del vino, siempre descubrir cosas nuevas, descubrir aromas nuevos, descubrir vinos nuevos, bodegas nuevas, experiencias nuevas. ¿Y cuáles son las ventajas y las desventajas de estar tan cerca de las bodegas? O sea, para un tema comercial. En algunos casos desventajas, porque, bueno, las bodegas aprovechan de vender en la bodega y un poco no entienden que esto es un negocio que debería ser para varios. Pero hay otras bodegas que entienden que de esto tenemos que participar todo y se concentran en sus vinos y no tanto en la venta. Es como todo. Hay algunas bodegas que entienden cuál es su negocio y hay algunas bodegas que no. Nosotros trabajamos solo con bodegas que entienden que cada uno tiene que tener una participación en el mercado, quién tiene que concentrarse en qué cosa, para vender mejor. Hace 10 años yo conocí a Zafrán. ¿Qué cambió en estos últimos 10 años? No, no, Zafrán es totalmente distinto. Hace 10 años. Hace 10 años, Zafrán era un negocio que importaba cosas de España, de Italia, de distintas partes del mundo y hoy es una referencia de todos los productos mendocinos hacia el exterior. O sea, el concepto es totalmente distinto. Para tener una variación...